Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Vamos a jugar un partidito amistoso contra el Ajax Bueno, vaya calidad de equipo, 903 Vamos a ver las alineaciones Nosotros jugamos con Neymar Tseko y Rossi, Ronaldinho que se salen Hamsi, Cambiaso, Berami, Nagatomo Hamels, Mamadou Sacco y Sergio Asenjo Que lo acabo de fichar Y he repescado a Berami, de lateral Derecho, bueno, el equipo Tiene buenos cambios Tiene a Krasic, al Sarawi Y si hubiera Si hiciera falta defensa, pues Perea, por ejemplo A ver, él tiene a Agüero, Ronaldo Messi, Boateng, Gerrard Meiko, Narmero Perea, Thiago Silva, Pepe Y en la portería Buffon, que está un poco Bueno, un poco no, está abajo De moral, está haciendo cambios Ahora, ha puesto a Van Der Meech Yo lo que voy a hacer como juego Contraataques rápidos, voy a juntar un poco la línea Defensiva con la del centro del campo Y bueno Eso tiene que achicar espacios Tiene que Solucionar el problema Hoy no voy a hacer Otro tipo de cambio No voy a poder Defensa en línea O O tres centrales Porque, bueno También quiero probar esto De achicar un poquito el espacio A ver qué pasa Vamos a jugar Bueno Venga, Checo Ronaldinho Ponemos a Barón atrás Vamos a ir con calma Los juegos que tiene No son para Para arriesgar demasiado De momento A la hora de sacar el balón Las líneas están súper juntas En la defensa Venga, Rossi No llega a Barón a Ronaldinho Corta Boateng Bueno Ya cargaba ahí El pase A tope Y es raro Que la pone Madre mía Vaya balón No sé muy bien Qué quería poner ahí Venga Mamadou Para cambiaso A ver si la podemos sacar Sin problema Ahí está Hacemos la pirulilla Buena para Ronaldo Ronaldinho Perdón El balón al hueco Que buscaba Rossi No ha llegado Porque Bueno, le ha cortado Pepe Ahí está Perea Nunca viene mal Perea Y mal balón Muy mal balón Atención Que aunque estaba en línea junta Ha encontrado el hueco Van der Mijs Para ir con el balón Y la pone el primer palo Venga, a Senjo Tío Dios Menos porque Porque estaba el des Con la moral baja Si no Madre mía Bueno, va Venga Naga Vamos a buscar ahí La jugadita Ahí está Mal balón Ronaldo Ronaldinho Que no No llega ahí a cortar Ahora sí Balón Nada Al hueco para Rossi No llega ni a la presión Eh, fuera de juego Fuera de juego Lo he visto claro Fuera de juego, hombre Justísimo Venga, otra vez al ataque Ahí Ahí no sé Creo que no Creo que no fuera de juego Ronaldo se lleva la pelota La pone Van der Mijs Tira Bueno Ha superado a Senjo Pero ha dado en el larguero Madre mía Qué suerte Bueno, balón Despejado Corner Toca al defensa ¡Ah! A Senjo, tío Increíble, Carlos No la ha cogido con las manos Tío, se la ha escapado ¿Será posible? Qué suerte tiene Tío Senjo De verdad Vas a durar poco Poco o nada Es lo mismo Venga, va Ahí está Se queda Neymar solo Vamos a poder centrar Mira, Checo Va justo al punto de penalti No Joder Checo, tío Con lo bien Con lo bien que da este tío de cabeza Qué desastre Venga ahí La defensa Vamos, Hummels Se la traga Hummels Madre mía Hay que cortar esto Venga, Nagatomo Bien La recupera Neymar No Bogatén Madre mía Otra vez al larguero Qué fuerte Uy, va el tiro Madre mía Senjo Que tiene en las manos A Senjo, tío Dios Hay el balón largo Intentando que Checo la pelee Se la lleva Delante de Pepe Vamos a ver si le podemos Colocar al primero La quería meter justo Por el arco del portero Por la parte de abajo Y nada No Vamos a buscar otra vez A Checo Es buena Es buena Y no llega Hummels Venga Venga, Hummels Ahí está Buscando a Nagatomo Ahí la jugadita Otra vez para Hummels La podemos poner Mira, entre Nagatomo y Hummels De defensa Nada Me la toca Justo lo justito Vamos ahí a defender Se duerme Verami roba Rossi Rona Ihhh Venga, va Conservamos Madre mía Rossi Qué control Más largo Venga, Verami Ahí está La terminamos perdiendo No estoy jugando Nada bien En ataque Madre mía Madre mía Lo que me dura la pelota Venga, Verami La cambiamos ahí Se queda solo Neymar Ahí está Nada No encuentro hueco Me tengo que mover Hacia atrás Hay que conservar la pelota Ni de coña la voy a perder Jugando contra un contraataque rápido Vaya Pase al hueco Madre mía Hansik Ay Dios Se va Ronaldo Bueno, vale Bien Hemos conseguido recuperar la posición con Nagatomo Que es rapidísimo También es que Esa animación es muy mala Atención al pase al hueco Pero ¿Cómo puedes estar fuera de juego? Venga, Nagatomo Nada Final de la primera parte 0-2 Ahí tenéis Tres tiros Uno a puerta Cinco, tres él Bueno No hace falta hacer cambios Al saco Venga, a ver Balón ahí Ah, Madusa con la corta Yo creo que ¿Qué ha pasado? Fuera del juego Falta Falta Vale Atención al tiro de Hulk Bueno Parece que está buscando pase Está buscando pase ahí Está moviendo a Gerard ¿Se la pone en corta? ¿En serio? Madre mía Bueno Lo he espejado Venga Hamsik Robo Ponemos el balón largo para Checo Nada 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 Ahí un poquito alto el balón Venga Presión, presión En esta segunda parte Presión a saco Ahí está No puede sacar cómodo Está jugando con fuego Está ahí Ah, qué bueno soy Voy a jugar aquí atrás Te vas a cagar Venga ahí Hamsik El tío ¿Con qué parsimonia? Hamels Cambiaso Venga Chec Ahí la pierdo Bueno, vale Hamels otra vez La ponemos a Verami Mal pase Muy mal pase Ronaldinho otra vez Ahí que la toca Entre Armero Y Rossi se pelean Buen corte Neymar Intentamos poner balón a Checo No A ojo Al robo Tengo posición de tiro Tengo posición de tiro Gol Toma ya Pedazo tiro También es que está Que se sale Qué bueno Neymar Venga ahí Otro robo de Neymar Venga que nos vamos Que estamos ahí ya Estamos a tope Eh No Fallo ahí Defensivo Se va Hull Corta Hamels Nagatomo Checo Todos ahí pegándose hostias Otra vez Nagatomo Por medio Llega Hamels ahí Madre mía Vale Menos más No ha pasado nada Intenta poner Mamadou Saco que la controla La sacamos Despacito Sin perder El control Venga Neymar Buena La corta Tiago Silva Ha estado atento Ahí se deja el balón atrás Ahí Buena Buena Atención Ahí Venga Pelea De Checo Con Perea Puede Perea Pero Madre mía Venga va Uff Caño Me ha hecho un caño Tío No me jodas Venga Nagatomo Vamos ahí Mamadou Saco Vale Sacamos Tranquilamente Ronaldinho Hansik Joder Si llega a pasar ese balón Fuera de juego Más claro Más claro agua Va Ha sacado Del terreno de juego Tiago Silva Ya ha metido a Guarin La verdad es que me ha hecho Un favor Porque Joder Tiago siempre es Siempre es Tiago Silva Venga Ronaldinho Hansik Barón al centro Para Checo Buscamos a Ronaldinho Pase al hueco Para Rossi La colgamos Checo no llega Hansik le mete Vaya viaje de Hansik Madre mía Vaya empalme Vaya vaya viaje Es que el portero Si le da al portero Vamos hay que cambiarlo Porque lo mata Venga ahí Presión Presión Vamos 2-2 Recuperando Remontando Venga Hamels Pelé Se deja la pelota Van der Mij Seco que lo hace muy bien Ahí Como toca con la cabeza Hacia atrás Bueno Bueno Ahí regate de Neymar Venga al hueco Vamos El pase no ha sido tan bueno Aún puede llegar Checo Meikon llega Ninguno de los dos es excesivamente rápido Pero al final Meikon ha llegado Ahí está Hamels con Van der Mij Le pone el cuerpo Ahí la presión Nada No puede sacar nada Vale Robo Neymar Balón para afuera Rossi Ahí no lo veo claro Bueno Pasa entre líneas Vaya regate Si llega a pasar ese pase Se queda solo Si llega Si llega a llegar a Rossi Venga Ahora si Llega Balón a Rossi Llega Balón a Rossi La cruzamos Rápidamente Gol Toma ya 3-2 Si señor De 2-0 La segunda De la primera parte A la segunda parte 3-2 Para que te pongas a jugar ahí Detrás Venga Saca Balón a Senjo Seco otra vez de cabeza Perfecto Bueno Vamos a hacer cambios Voy a meter a Krasik Esta vez si en el extremo izquierdo Para que entre y tire A ver si el hombre consigue tirar Vamos a poner a Rossi de segunda punta La otra Samos Y esto más o menos es la alineación Del primer equipo O sea del otro equipo que tengo Y vamos a meter también a Perea Ahí está Bueno Vamos a ver que saca de aquí Si busca Hulk Pues está buscando a Hulk Perea que le cubre Llega Nagatomo por detrás La toca bien Venga ahí otra vez La presión La está intentando ahora Bastante Hansik para Krasik La sacamos tranquilamente Buen balón ahí Mira Rossi que estaba Esperando ese balón Está solo Delante de Boateng La ponemos atrás Hansik Nagatomo Al hueco para Krasik Venga Krasik Vamos a tirar Vamos a tirar Ay Pero también fallas desde aquí También fallas desde aquí Cambiaso Nada Se acaba el partido 3 a 2 Vaya remontada De 0-2 en la primera parte A 3-2 en la segunda 7 tiros 4 a puerta 5-3 Él 54% de posesión En fin Ahí está Nagatomo Que hombre del partido Me parece bien Aunque Neymar podía haber Neymar Ronaldinho Y tal Podían haber tenido un poquito más de protagonismo En fin Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta luego